¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ya tenemos que el eliminado fue Gabriel. Habíamos comentado que se rumoraba que Gabriel sería uno de los eliminados, sin embargo no había certeza de eso. Pero bueno, al final de cuentas así resultó. Gabriel ha quedado fuera de la competencia ante la inconformidad de Alicia. Ella se fue con todo contra Galeano, lo quería ver fuera. Hizo comentarios ahí en la cava que a muchos, de acuerdo a lo que se ve en las redes, no les gustó. Es decir, los comentarios que hacía Alicia, sobre todo culpándolos a los demás de lo que sucedió con el Puma. Bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. Hay quienes dicen que es Alicia quien provoca todo eso. Y hay quien comenta que Alicia únicamente se defiende de lo que los demás dicen. Ustedes tendrán la mejor opinión al respecto. Bueno, así que vamos a ver cómo fue la eliminación de Gabriel más detenidamente. Pero también hablaremos del avance donde vamos a tener como invitado al chef Ricardo Muñoz Zurita. Al chef Ricardo Muñoz Zurita con el cacao. Va a ser por la última inmunidad. Va a ser una inmunidad muy importante, ya que va a ser el último reto importante para que alguien pueda obtener ese gran beneficio. También vemos que por ahí David comete una equivocación importante. Lo vemos ahí totalmente conmovido y desanimado por lo que había ocurrido. Así que ya veremos qué ocurre con el equipo de David, donde también está Alicia, como lo podemos ver aquí. Y puede ser que después de que quería que se vaya Galeano, pues puede ser que todo se le revierta a Alicia y quede en riesgo de eliminación pronto. Así que, pues bueno, comencemos. Veamos más detenidamente cómo fue la salvación, la eliminación y el avance. Así que comencemos. Bueno, aquí tenemos el inicio del episodio, donde, pues bueno, el primer reto consistía en realizar tamales. Sería un reto de salvación, como se los comentaría a Carmen. Además de que tendríamos de invitada, o iba a estar de invitada, pues alguien muy especial, Miss Universum, ni más ni menos. Y pues bueno, aquí tenemos a Alicia, que ella estaba decidida con todo a que Galeano se fuera. Hacía comentarios, pues muy complicados. Vamos a ponerlo así, contra Galeano, con la intención de que Galeano saliera de la competencia. Así que, en la prueba de salvación estarían Carolina, Gabriel, Gary, Natalia y Galeano. Ellos estarían buscando la salvación, realizando tamales. Aquí vemos a la Miss Universo, una visita muy importante para las celebridades. Así que, los tamales en las diferentes regiones de Latinoamérica. Tenemos de México, de Colombia y demás. Así que, pues todos manos a la obra. Galeano decía que él era el que tenía más dificultades, porque en España, en su país, pues no se realiza ese alimento. Así que, pues bueno, aquí tenemos a Miss Universo, ahí en la cava. Aquí vemos a Sheinies Palacios, muy, realmente muy, con muchas emociones muy positivas ahí en la cava. Y bueno, también Sheinies iba a visitar, pues cada una de las estaciones. Ahí la tenemos, incluso dando algunos consejos acerca de cómo estaban las masas y demás. Aquí vemos que visitó a Gary, le gustó mucho lo que él estaba haciendo. Incluso le dio algunos tips por ahí. Así que, Miss Universo, Sheinies Palacios, sumamente bien. Me hizo muy bien, muy buenos comentarios. Y pues bueno, estaba lista también cuando estuviera la preparación para degustar y vertir comentarios. Aquí vamos a la cheptita, dándole algunos tips a Galeano, que, pues sí ha estado un poco, como dicen ahí, en la cava perdido en los últimos días, con algunas situaciones ahí de la cocina, con algunos platos o platillos. Así las cosas. Aquí vamos al chef Toño, a la chef Belén, que le dice a Gary que, bueno, el destino los une. Y ya hemos visto que han tenido desencuentros importantes, incluso en las redes. Pues hay muchos comentarios de que la chef Belén se ha excedido, digamos, de alguna forma, en los comentarios hacia Gary. Así las cosas. Bueno, llegó el momento de presentar los tamales. Aquí vemos el de Gabriel, no es tamal. El de Natalia, que le dijeron que estaba sumamente bien, que era una gran preparación. El de Carolina igual. Muy bien, la doña. Y el de Gary, Nicaragua y Centroamérica. Que Chagnes le dijo a Gary que realmente era una gran preparación, que la transportaba a su país. Así las cosas. Y bueno, Galeano intentó hacer algo diferente, innovador. No le salió. Le dijeron que volviera a intentarlo, porque, pues, era una gran idea. Y si la consolidaba, sería algo muy importante. Así que, los dos mejores tamales fueron el de Natalia y Carolina. Dijeron que alguna de las dos ganaría, pero, por la invitada de honor, por estar ahí, Miss Universo Chagnes Palacios, pues, las dos ganarían la inmunidad. Y bueno, así, tanto Natalia como Carolina eran inmunes. Y bueno, ya se despedía Miss Universo Chagnes Palacios. Así las cosas. Aquí vemos cómo reciben a las ganadoras en la cava, con mucha efusividad. Y bueno, llegó la prueba de eliminación, únicamente entre tres. Entre Gary, Galeano y Gabriel. Se decía que Gabriel era el candidato importante a salir, pero también se hablaba de Gary y de Galeano. Sobre todo porque Alicia quería que Galeano saliera. Y Gary, porque ha venido, estado, estando desconcentrado. Pero, les decía en el video anterior, que se rumoraba que Gabriel saldría. Pero no había ninguna certeza al respecto. Incluso les decíamos que no se tomara como spoiler, porque no lo era. Simplemente había comentarios en ese sentido, pero se cumplió. Así que, pues bueno, manos a la obra para la preparación que estarían haciendo aquí. Realmente era, pues, complicado por ser la eliminación. Los crustáceos serían los protagonistas aquí. Y pues bueno, cada quien tenía que hacer un buen platillo. Pensaban que Galeano nuevamente estaba haciendo cosas que no debería hacer. Y bueno, finalmente, quien se desconcentró en la eliminación fue Gabriel. Porque siempre hace sus emplatados muy, muy bonitos, minimalistas, como dicen ahí. Muy buena presentación, finos. Y ahora parece que le echó mucho al final. Es decir, se veía, pues, no amontonado. Pero digamos, sí, lejos de lo que nos tiene acostumbrados a ver Gabriel ahí en las presentaciones de sus platillos. Así que, pues bueno, manos arriba para ver quién se iba y quién no. Aquí estábamos con todo. El plato de Gary. Aquí vemos entre dos aguas al de Galeano, que fue el mejor. Y Mar de Logros, el de Gabriel. Aquí vemos precisamente que su emplatado sí distaba un poco de lo que habíamos visto de Gabriel. Y bueno, aquí los mandaron a llamar a los tres para tomar la decisión o ya decirle la decisión final. Y dijeron que, bueno, que les faltó un poquito de acidez en algún plato por ahí o en los platos en general. Pero que lo habían hecho muy bien y que Galeano, pues, había sido el mejor. Lo regresaron a la cava, ya como salvado. Todo quedaba entre Gary y Gabriel. Y finalmente los chefs dijeron que Gabriel tendría que salir de la competencia. Que lo había hecho muy bien, pero es el que había tenido más errores y equivocaciones. En su plato, la despedida o la despedida fue muy emotiva. Y, pues bueno, ya tenemos a los que quedan en competencia después de la salida de Gabriel. Tenemos a Gary, a Natalia, a David, a Patia, a Carolina, al niño Alicia y a Galeano. Son los que quedan ahí en competencia, el top 8. Y bueno, mañana vamos a tener la visita del chef Zurita con el cacao. Va a ser la última inmunidad. Va a haber un error importante ahí de David en la cocina. Los chefs no quieren más pretextos. De hecho, se enojan por lo que ocurre. Aquí hablan con Alicia acerca de que algo falló. Pero el fallo más importante es de David y parece el que hace perder a su equipo. Y no van a ir por la inmunidad ellos. Así que todo se le revertirá a Alicia de acuerdo a lo que quería. Pues ya veremos. Así que David, al perder a su equipo, parece ser. Aunque ya veremos qué termina sucediendo. Así que Gabriel eliminado. Y vamos por la última inmunidad. Esperamos comentarios. Escúbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!